Buenas, buenas gente, bienvenidos nuevamente al canal de Juliampes League Bueno, como verán, vamos a seguir haciendo chetaditas Tengo un par más por acá Tenemos a... a ver si lo encuentro Si no, va a ver que... acá está Vamos a arrancar con Pogba Tenemos un Pogba en media 90, nivel 9 Creo que es el único, por las dos me voy a fijar, me parece que no No, este me había tocado uno No... no tenía más Bueno También tenemos ahí a Hernández, que le vamos a dar una chetadita Bueno, vamos con Pogba En principio Dice que va a quedar nivel 7, esperemos que quede más alto Excelente Excelente El otro estaba en media 90, este quedó en media 92 El otro estaba en media 9 y este ya... Está pasando el 15, el 16 Yo creo que por lo menos, no sé, un 25 creo que va a llegar Que numeritos que se está poniendo este muchacho A ver, a ver si llega... no, 24 Bueno Excelente, eh Salvo alguna que otra cosita Subió todo 4 puntitos Este hombre con lo alto que es Qué lástima que no cabe ese... Bueno, bien Quedó 3 nivelitos del máximo Ya está Fue excelente Así... así lo vamos a utilizar Bueno A ver, qué más teníamos por acá A ver, a ver si lo encontramos No, vamos a aplicar el filtro De posición Bueno, acá tenemos a Correa Correa destacado Este es Player of the Week No me acuerdo de qué semana Tenemos un Bola Oro En nivel 5 Bueno Muy bien Muy buena chetadita Se está poniendo Interesante este Correa Que la verdad No lo tenía en cuenta Pero después de esta chetada La verdad que estoy viendo Tiene unos números Muy buenos Buena definición Buena velocidad Buen equilibrio Buen contacto físico Al menos tiempo Buena resistencia La verdad que Bastante interesante, eh Puede ser que después de esto Lo empiezo a usar Hasta tiene buena actitud ofensiva Bueno, a ver Qué teníamos por acá Tenemos a Milik Caldara Eh, a ver qué más Bueno, estoy viendo Le podríamos meter ahí Que sube ese nivelito Aunque sea A ver si multiplica Va Bien, listo Un nivelito más Un puntito más De potencia de tiro Un puntito más De control de balón Bien Muy bueno Correa Bueno A ver Dijimos que teníamos Unos delanteros A ver Vamos a repasar Bueno, tenemos A Casamo Castillejo Extremo derecho Ah, pero teníamos también A Milik ¿Dónde está Milik? Eh, no Ya está Por acá no Tiene que estar más arriba Medio 82 83 Creo que tenía No Capaz que pegó Más media 85 Acá está Bueno Está a nivel 12 Tenemos uno A nivel 5 Para darle A ver si le Pega una linda Chetadita Bueno Bien Ya pegó Media 88 Muy bueno A ver cuántos niveles Termina subiendo Muy buen contacto físico Buena actitud ofensiva Buen cabecet Buena finalización La verdad que Bastante interesante Te miren Nivel 24 Bastante interesante Está a 10 niveles Del tope Pero igual Así como está Va como piña Bueno A ver Qué más teníamos Por acá dando vuelta Gendouzi todavía no Fabián Ruiz Tampoco Bueno Tenemos Cucho Hernández Sergi Roberto James Y el más Bien A ver Vamos a buscar a Hernández Que va a andar por acá Acá está Nivel 14 Le vamos a meter Este Hernández En nivel 8 A ver Bueno Bastante choto Veníamos bien Bueno Uno tenía que Dar la nota Bueno Pura velocidad Hernández Le voy a meter Alguna De las Pasurillas Que tengo Por ahí Dando vuelta A ver si Por lo menos Subimos Algunos Nivelitos más Algún puntito De media Más Por ahí Vamos a meterle Todos los DC Que hay por acá Dando vuelta Bueno A ver Si multiplica algo Epa Pensé que le iba a dar Un mega chetadón Pero eso se había frenado Bueno Bien Ya tomó Un poquito más De color 1100 puntitos Para subir Un nivel más Actividad ofensiva Ya se usó En verde Subió Un puntito más De finalización Interesante Cuchito Hernández Vamos a ver Si Teníamos entonces James O James En realidad El más También teníamos El señor este Donde está Acá Samu Castillejo Tengo Dos bolas doradas Nivel 6 Vamos a empezar Con este Bueno Le dio Exactamente Lo que decía Bastante Choto A ver El siguiente Que tiene Un poco más De nivel Nivel 11 Este casi El doble De nivel Que el otro Dice Que le dio 52568 Y le dio Exactamente Eso Bueno En esta Nos trolearon Igual subió Dos puntitos De media No sé De dónde Subió Dos puntos De media Pero bueno Ya estaba Interesante Por ser Un Club Selection Bueno Todavía le queda El doble De nivel Por subir Tranquilo Lo sigo subiendo De poco Bueno Tenemos que buscar A James Era interior Izquierdo Acá está Como verán Este es Bola Bronze El que le voy a meter Es Bola Plata Aunque parezca Que no El Bola Bronze Sube Más niveles Y se queda Con Un poquito Mejor Media Que El Bola Plata Como ven Este está En nivel 7 El Bola Plata Y tiene La misma Media Que el nivel 10 Bronze Pero Créame Que queda Mejor El Bronze Bueno Perfecto Buena Onda Lástima Que igualmente Este muchacho Es un juego Muy básico Pura velocidad Y después Como verán Tiene un poquito De actitud ofensiva Un poquito De regate Un poquito De potencia De tiro Un poquito De equilibrio Un poquito De resistencia Un poquito De todo Lo único Que destaca Es velocidad Y aceleración Bueno Si nos sale Algún Bola Plata Más Por ahí Le seguiremos Metiendo Más No le voy a dar Mucho uso Así como está La verdad Que Tampoco es Que juegue Con interiores Bueno Acá tenemos Elmas Que le faltaban Dos nivelitos Nada más Por subir Y acá tenemos Un Elmas En nivel Siete Que en principio Dice que le va A hacer subir Solo un nivel Esperemos que Multiplique Aunque sea por dos Yo creo que Ya llegaría A tope Bueno Diecinueve mil Yo creo que Llega tranquilo Bien Nos sobraron Diez mil puntos Bueno Elmas a tope Tampoco era Que le faltaba mucho Pero bueno Me volvió a salir Elmas Y para que Tener dos Bueno Si soco Si soco También tengo Uno Que me volvió A salir Repetido Este jugador Es muy De un físico Importante Alto Buen contacto físico Uff Excelente Ya pasó De nivel De medio 82 A medio 87 Bueno Ahí están viendo El contacto físico Increíble Que tiene Resistencia Muy buena También Necesitamos Que tenga Un poquito Más de marca Este no me acuerdo Si era protector O destructor Si Protector O destructor Buena velocidad También Buen Cabeceo Debe ser destructor Porque Tiene Constructor Seguro que No tiene nada Bueno Bien Quedó 8 niveles De máximo Perfecto Perfecto Bueno Que más Vimos que nos quedaba Un defensor Que nos quedaba A ver Que no me acuerdo Bueno Tenía a Sergi Roberto Y a Caldara Vamos con Caldara Que estaba Por acá Bueno Está En Medio 81 Nivel 4 Y aquí Le vamos a dar Donde estaba Por acá abajo No Acá Nivel 10 Medio 84 En principio Quedaría Nivel 15 Mejor Que el Que teníamos Ojalá Que chete Un poquito Más Bien 30 Luquitas Buena onda Muy bueno Sergi Roberto Me estoy Acordando Que Tengo Que sacar Por lo menos Uno más No sé Si dos Así que No vamos a chetar Sergi Roberto Bueno Bien Caldara Buena onda Buena marca Buen contacto Físico Buen Cabeceo Da velocidad Por ahí Un poquito Mejor No estaría Nada mal Tiene algo De pase Interesante Para Equipito De bolas Oro Quedó Bastante Bastante Interesante Bueno Vamos a dejarlo Por acá Gente Como habrán visto Tenía un par ahí Un Gendousi Un Sergi Roberto Tengo un par ahí Preparaditos Para Seguir Chetando Así que Ya saben Suscríbanse Denle like Todos los comentarios Son bienvenidos Activen la campanita Para no perderse Ningún video Y bueno Gracias por pasarse Nos vemos en el próximo Chau chau